Esta gente bonita que se encuentra por acá ¿Dónde se vea esto? André, chica divina, vamos a bailar charanga André, chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote, mamacita, a mover el bote Chiquitita, a mover el bote, mamacita, a mover el bote A mover el bote, mamacita, a mover el bote Chiquitita, a mover el bote, mamacita, a mover el bote Ese joven que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Ese joven que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido Ramón Se le mira muy bonito con su vestido Ramón A mover el bote mamacita a mover el bote chiquitita a mover el bote Vamos a mover el bote mamacita a mover el bote chiquitita a mover el bote A mover el bote mamacita a mover el bote chiquitita a mover el bote mamacita a mover el bote ¡Uh! ¡Uh! Bueno pues, hoy seguimos avanzando con más cumbias Para todos ustedes seguimos avanzando con más temas Saludando por ahí a Mario Fernando